Hola, sean todos bienvenidos al cuarto capítulo de ElectroJoc, una serie de podcast dedicados a la conversación sobre temas pedagógicos, la ciencia y la actualidad. Soy estudiante de pedagogía en Educación Media y Matemáticas y Físicas de la Universidad de Chile, y en este cuarto capítulo conversaremos sobre profesores constructivistas, respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Me imagino siendo profesor constructivista? Mi nombre es Rodrigo Duro Carreño, y junto a mi compañero Juan Pablo Vargas conversaremos sobre el tema planteado. Hola Juan Pablo, primero que todo, bienvenido al canal de ElectroJoc. Hola Rodrigo, gracias por la bienvenida, de verdad que estoy agradecido de poder estar aquí y participar de este programa. De nada, entraremos en diálogo sobre el tema partiendo con la siguiente pregunta, ¿qué es para ti el constructivismo? Esa es una buena pregunta, y para responderla quiero antes hablar un poco de algo, porque mira, hace poco realizamos una actividad, en parte adaptada a la investigación que se presenta en concepciones de aprendizaje en estudiantes de profesorados de ciencias, en la cual dibujamos y escribimos los que entendíamos por una situación de aprendizaje. Sí recuerdo la actividad, fue entretenida e interesante. ¿De verdad? ¿Qué dibujaste? Dibujé un cerebro leyendo un libro que tiene de título, La Vida. De este cerebro nace un signo de pregunta que representaba las dudas que tiene uno en el día a día, y detrás de este cerebro animado hay un árbol gigante, pero está incompleto, que representa el cómo se va construyendo el aprendizaje a medida que pasa la vida. ¿Y tú? ¿Qué dibujaste? Yo dibujé dos cosas, una con más detalle que la otra. Se trataba de una mano que se acercaba a abrir una puerta que tenía una manilla circular, y de la mano aparecía un globo de idea porque pensaba en una manilla recta. Lo que iba a pasar era que no iba a poder abrir la puerta si no enfrentaba el concepto de manilla que tenía, y en el proceso construir un nuevo significado. Qué interesante dibujo, al final la idea era representar qué entendíamos sobre el aprendizaje. Exacto, en los resultados del trabajo citado se analizaron los detalles en los dibujos para revelar las concepciones implícitas que se tenían del concepto. Es una gran estrategia para definir el concepto, la encontré novedosa. Ahora el análisis de los dibujos resultantes respondía a qué se aprende, con quién se aprende, dónde se aprende y por último, para qué se aprende. Por lo que entendí, estas preguntas nos ayudan a definir esta concepción. Sí, eso mismo. Bueno, en mi caso el qué se aprende es a abrir puertas. ¿Con quién se aprende? Se aprende interactuando con la puerta, pero el dónde y el para qué no parecen estar del todo claro, porque es como estar en el vacío. Se puede imaginar cualquier situación en la que se necesita abrir una puerta, y el ejemplo se va a ajustar a esa situación. No sé si se ve bien, pero creo que eso sería el para qué. Para poder vivir en el mundo de forma cotidiana, y que cada vez que se enfrenta a una situación nueva o algo que no se conoce, se pueda mediar una forma de superar lo que en ese caso vendría a ser un desafío. Pero bueno, es en esta generalidad que no siento hay un verdadero contexto en el cual situar el dibujo. ¿Qué tal tú? Según lo que planteo en el dibujo, se aprende del libro de la vida, es decir, de las experiencias que uno ha vivido. El donde se aprende es en la naturaleza, un lugar abierto al aire libre. Ahora, el con quien se aprende no está definido como una persona, ya que el cerebro utiliza un libro como medio de la fuente de aprendizaje. Por último, el para qué, si lo centramos en el libro, entonces es para no cometer los mismos errores del pasado. Yo concuerdo totalmente con eso último que dices. Bueno, de lo que tú me cuentas, y en sí, todas estas respuestas que dimos, yo veo que se configuran en el enfoque que le estamos dando al aprendizaje. Y en el trabajo citado podemos vernos clasificados en una concepción más bien clásica del constructivismo, en lugar de una concepción social, que también aparece en el mismo trabajo. Pero entiendo también que existen otras formas diferentes de entender el constructivismo. Sí, claro. Mira, en otro artículo titulado El constructivismo hoy, pone que aunque las teorías comparten la idea general de que el conocimiento es un proceso de construcción genina del sujeto y no una copia de conocimientos existentes en el mundo externo, es finalmente la manera de definir sujeto y conocimiento lo que principalmente los diferencia. O sea, que si bien pensamos en el sujeto como protagonista de su aprendizaje y que construye en base a su experiencia nuevos conocimientos, hay elementos que no alcanzan el constructivismo que se quiere en la escuela. Claro, y es ahí que a mí me surge en particular una duda. Y es que, ¿cuál es la importancia del constructivismo? O sea, ¿por qué está tan extendida la idea de ser constructivista? O también, ¿por qué el estudio considera más importante incorporar elementos sociales, como en la teoría de Vygotsky, por sobre la teoría ya de un carácter más individualista de Piaget, la que finalmente tiene más apego a lo que pone en nuestros dibujos? La importancia del constructivismo va asociada en que somos seres sociales por naturaleza y el constructivismo en la escuela favorece las relaciones sociales que las personas establecen. Esto explica directamente que es la construcción de la identidad personal. Por otro lado, el constructivismo puede traer beneficios como el desarrollo de habilidades cognitivas, la autonomía de los estudiantes y se adapta según las necesidades de cada estudiante. Esto finalmente hace que las experiencias de aprender sean más interactivas entre docentes y estudiantes. ¿Cuál era la segunda pregunta? La pregunta, ¿por qué incorporar elementos sociales, como los de la teoría de Vygotsky, por sobre la teoría más individualista de Piaget? Entonces, estos autores que ampliamente estudiamos en los primeros años de carrera nos dan a conocer teorías psicológicas y el estudio del pensamiento, unos más individuales como Piaget y otros más sociales como Vygotsky, entre el pensamiento y la lengua. Entonces, según el texto, el constructivismo hoy explica que si incorporamos las perspectivas socioculturales y lingüísticas al modelo cognitivo de los procesos mentales, es decir, ilumbrar cómo el lenguaje y los procesos sociales del aula pueden retener el conocimiento. Entonces, ¿resulta positivo considerar estos procesos mentales para llevar los conocimientos al aula? Exacto, Juan. Podemos percibir una educación más integradora. Debiese ser más eficaz por ese lado. Ahora, luego de que ya embarcamos, por así decirlo, lo que es el constructivismo, ¿te imaginas siendo un profesor constructivista? Sí, sí me imagino. Y bueno, para mí ser profesor constructivista se configura como un desafío porque significa integrar un enfoque que sea más sociocultural en el cual los estudiantes puedan mediar sus aprendizajes y eso aún sin entrar en el desarrollo de competencia. Por lo que es un desafío, porque yo logro conceptualizar al estudiante como sujeto de construir su conocimiento y también alcanzo a situarlo en un contexto que le sea significativo. Por ejemplo, digamos, de relevancia cultural. Pero cambiar esa visión interiorizada, implícita, que se ve en mi dibujo de un proceso que ocurre dentro de uno de forma individual, algo ya social que ocurre en comunidad. Y además, usarlo en el aula creo que es muy difícil. Pero siento que quiero encaminar mi labor docente justamente a eso. Yo creo que para ser un profesor constructivista debemos enfocarnos principalmente en los estudiantes y dar el espacio a que ellos sean y sientan, que son los principales protagonistas de su propio aprendizaje. Como posible futuro docente, la idea de ser profesores constructivistas es poder generar un ambiente de sana convivencia y de aprendizaje mutuo que nazca a partir de las interacciones. Sí me imagino siendo un profesor constructivista. O al menos ese será el ideal, el que quiero alcanzar cuando me toque ejercer como docente. Me gustaría poner en práctica esta fiel forma de enseñar en donde buscaré valorizar los conocimientos previos de cada estudiante para forjar el camino de nuevos aprendizajes. Sin duda, ser buenos docentes no es una tarea fácil y las corrientes constructivistas es una gran herramienta centrada en y para los estudiantes y que nos entrega una perspectiva muy distinta a como nos enseñaron a nosotros en nuestra etapa escolar. Con esta pequeña reflexión damos por finalizado una nueva entrega de ElectroShop donde el eje central fue el constructivismo. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y sobre todo te invitamos a dialogar sobre estos y más temas con tus compañeros, profesores, familiares, todos. Nos vemos en el siguiente capítulo de ElectroShop.